El Especialista Responde Bienvenidos al Especialista Responde. En Chile, el cáncer gástrico es la cuarta causa de muerte por cáncer. Estima que unas 4.200 personas, o incluso más, son diagnosticadas con esta patología anualmente. Conversaremos de este tema junto al Dr. Marcelo Garrido, investigador principal del Centro de Estudios Clínicos Saga, director médico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor y oncólogo gástrico de la Clínica INVISA. Doctor, muchas gracias por venir. Ya vemos que con todos esos cargos tiene una agenda muy apretada, así que le agradezco que haya podido venir al programa a hablar de esta temática tan preocupante como es el cáncer gástrico. Muchas gracias por la invitación. Una temática muy, muy actual. Actual, importante y grave. ¿Cómo definiría este cáncer, esta patología que afecta, ya lo decíamos, más de 4.200 personas, se estima que son diagnosticadas anualmente solo en nuestro país? Exacto. El cáncer gástrico vendría siendo una proliferación anormal de la parte interna del estómago. También se le llama cáncer del estómago o cáncer gástrico. Y esa proliferación anormal puede empezar a crecer, tener como autonomía y puede dar incluso metástasis a los ganglios o a distancia. Y ahí ya se constituye la enfermedad diseminada. Y ahí es muy, o sea, no necesariamente muy tarde, pero sí la sobrevida disminuye considerablemente. Exacto. Como en muchos otros cánceres, el diagnóstico precoz es clave para que la sobrevida de los pacientes sea mejor. Y evidentemente, mientras antes hagamos ese diagnóstico, mejor. El tema es que, como hemos tenido pandemia, mucha sobrecarga de los sistemas de salud, seguimos teniendo mucho diagnóstico con enfermedad metastásica. O sea, que ya se esperó demasiado para poder detectarlo un poco antes de que avanzara más estas células cancerígenas. Exactamente. Antes de la pandemia teníamos un buen porcentaje de pacientes que debutaban con enfermedad metastásica o localmente avanzado, que le llamamos nosotros. Pero esto ha empeorado solo con la pandemia. Y ahora que ya estamos transitando hacia el fin de la pandemia, ¿se ha visto un aumento de las personas, de las consultas, por ciertas molestias que les pueden hacer pensar que tienen alguna dificultad o que hay algo que no está funcionando bien en la zona del estado? Claro. Muchas personas, por el tema de la pandemia, no consultaron por miedo al contagio del COVID o porque no tenían acceso al sistema de salud, porque los servicios estaban cerrados. Claro. Entonces, retrasaron su consulta frente a los síntomas. En Chile también somos malos para consultar al médico porque tenemos alguna molestia. Casi siempre aguantamos, nos automedicamos. Esperan mucho. Claro. Entonces, en verdad, los pacientes han esperado bastante y por eso es que hemos tenido una gran avalancha de pacientes con cáncer, particularmente de esta patología que es el cáncer gástrico. Y como le comentaba, la mayoría de ellos con enfermedad metastásica. ¿Hay alguna incidencia mayor en hombres o mujeres en alguna edad en específico? ¿Es donde se ve que el grupo de la población está más afectado por este tipo de cáncer? Claro, esta es una enfermedad que es particularmente de los hombres. Se dice que el doble de los hombres es el que afecta a las mujeres. Ok. Así que ese es un factor de riesgo muy importante, ser varón. Pero igual afecta a las mujeres, así que no hay que descuidarse con ello. Y en base a las poblaciones, hay ciertas zonas de Chile donde es más frecuente. Evidentemente, Santiago tiene un gran volumen de población, así que aquí es como el promedio. Pero las comunas como Portaza o las regiones como Portaza son aquellas del sur de Santiago, como el del Maule hasta Puerto Montt. ¿Hay alguna razón que se le atribuya a que estas regiones del sur de nuestro país tengan una mayor incidencia a este tipo de cáncer? Mire, se hace intensa investigación para tratar de entender esto, pero sin lugar a duda que la predominancia de factores de riesgo en esa zona debe ser. El más importante es la infección por helicobacter pylori y los sistemas de dieta que tienen las personas en esas regiones. Claro, la alimentación puede influir también. Esos dos elementos juntos probablemente influyen en que en esas zonas sean de tasas más altas, pero igual acá en Santiago hay mucho paciente que consulta. Perfecto. Doctor, le parece que revisemos unas gráficas, pero antes de ir a los síntomas, que revisemos los factores de riesgo, ya que usted mencionó que incluso dentro de la misma población, los hombres padecen más el cáncer que las mujeres. Entonces, revisemos entonces los factores de riesgo para poder ver. Enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser uno de los factores de riesgo. Obesidad, una dieta alta en alimentos ahumados y salados. Una dieta baja en frutas y verduras, antecedentes familiares. Son parte de los factores de riesgo. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, para ver los otros factores que se van sumando. Otro, infección por Helicobacter pylori, que usted le acaba de mencionar, inflamación prolongada del estómago, tabaquismo, que es el culpable de muchísimas otras enfermedades, remarcarlo también, y pólipos gástricos. De estos factores de riesgo, ¿alguno que le gustaría mencionar en específico o explicar? Sí. Bueno, sin lugar a duda que el más importante es la infección por Helicobacter pylori. Y esta bacteria que infecta a la población, en el 1% de las veces puede provocar el cáncer gástrico y es definido como un factor de riesgo muy definido ya internacionalmente. O sea, es determinante. Es el más importante en este minuto. Exacto. Sin duda que la infección por esas bacterias depende un poco de la dieta, del nivel socioeconómico, de dónde vivo. Así que está un poco teñido con otros factores de riesgo, por eso es que aparecen tanto. Claro. Pero muchos pueden tener relación con la infección de esta bacteria. Y esta bacteria, ¿dónde se encuentra eso también? Exacto. Me gustaría aclarar. Normalmente vive en el estómago. Ella, el nicho o el lugar donde vive es en el estómago. Y se puede adquirir a muy temprana edad en la vida. O sea, incluso desde el periodo de la lactancia ya se ha detectado en los lactantes. En los lactantes. Exacto. Entonces, es una bacteria que puede convivir con nosotros durante muchos años. O sea, la podemos tener de residente en nuestro organismo mucho tiempo. Y la convivencia prolongada en algunas personas puede llegar a producir esta inflamación crónica prolongada que mencionaba como otro factor de riesgo y esta llevar al desarrollo de cáncer. Otro de los factores que es muy importante es la obesidad y el reflujo. Van muy juntos. El ser gordito y el reflujo van como juntos y pueden producir el cáncer gástrico más de la unión gastroesofágica de la parte alta del estómago. Y el otro que es muy importante son los antecedentes familiares. Porque esta enfermedad, si bien es cierto, en una proporción pequeña puede tener factores hereditarios. Cuando existen son muy potentes y tenemos que manejar ahí no solo al paciente sino también a su familia. Claro. Doctor, pero para dejar bien claro el tema de la bacteria. ¿No es que esté presente en algún cierto tipo de alimentos o que yo me la vaya a contagiar de alguna manera? ¿Esta bacteria que esté presente en algún lado, cómo evitar esta infección, ahí es posible? Claro, lo que pasa es que el alimento mientras más posibilidad de estar contaminado, por ejemplo cuando uno come algunos alimentos artesanales que no han sido procesados en un sistema sanitario, tiene más riesgo de que ese alimento esté contaminado con bacterias, incluyendo esta. Esta, ya. Así que ese tipo de dieta... ¿Cómo fijarse en la cocción, en la elaboración de los alimentos? Claro, no es tanto la cocción sino que sean... Ya, no tiene que ver con los alimentos crudos. Exactamente. Que sean alimentos que tengan un proceso sanitario. Ya. Usted... Por eso el riesgo de consumir alimentación en la calle, por ejemplo. Exactamente, exactamente. De alimentación que no ha pasado, que no ha seguido la cadena de frío, que no ha tenido un procedimiento o una inspección sanitaria antes de que uno la consuma. Que no aseguremos que... Es el ejemplo de muchas comidas que se hacen o en el campo... Claro. Y que se hacen sin un sistema de vigilancia sanitaria. Y esa sí puede tener más carga de bacterias, incluyendo esta. Perfecto. Doctor, revisemos ahora una gráfica con los síntomas. ¿Es necesario tener uno o más síntomas para saber o sospechar que se padece de cáncer gástrico o se puede llegar antes de presentar alguno de los síntomas? Bueno, debería decirle que a mí me gusta que los pacientes me consulten cuando no tienen ningún síntoma. Claro. Porque eso tiene más posibilidad... Eso sí que es de la acción precoz. Exactamente. Eso tiene más posibilidad de que lo detectemos en una etapa muy precoz. O cuando hay esta inflamación prolongada, que le podemos llamar lesiones preneoplásticas. Ya. Cuando hay síntomas, generalmente ya la situación es más compleja. Ya. Y usted puso acá algunos síntomas como dificultad... Sí, yo recuerdo. Dificultad para tragar, sensación de hinchazón después de comer, sensación de saciedad después de comer, pequeñas cantidades de comida, acidez estomacal, indigestión. También tenemos otra lámina preparada con estos síntomas que varios de ellos pueden coincidir con otro tipo de patologías también. Que esa es la trampa de algunos diagnósticos también. Exacto. Estos son síntomas muy, muy inespecíficos del abdomen. Podrían ser de cualquier otra cosa. Claro. Hasta de una infección abdominal. También está náuseas, dolor estomacal, que también es muy amplio, pérdida de peso involuntaria y vómitos. De todos ellos, ¿habría que padecer más de alguno? ¿Cuáles son los que deberíamos poner más atención para detectar que ya estamos hablando de algo más complicado que una afección estomacal más simple de tratar? Exacto. Bueno, como le comentaba, a mí me gusta que me vengan a ver sin ninguna molestia, porque así tengo más esperanza de que lo detectemos más a tiempo. ¿Y así cómo uno lo puede ver antes de ninguna molestia? Lo que pasa es que si uno tiene antecedentes familiares, por ejemplo, o ya es varón y está cerca de los 40 años, aunque no tenga ningún otro antecedente, ya es bueno consultar y hacerse su primer chequeo pensando en esta enfermedad. O tiene algún factor de riesgo que ya fueron de los que revisamos, también debería ser algo para preguntar cómo está funcionando todo. Cuando alguien tiene algún factor de riesgo como los que usted mencionó antes, ya a partir de los 40 años tiene que empezar a consultar e incluso hacerse su endoscopía. Su primera endoscopía debería ser a los 40 años. Ahora, en el orden de los síntomas, muchos pacientes consultan porque tienen un malestar en la boca del estómago. Nosotros le llamamos malestar epigástrico o dispepsia, pero es el típico dolor en la boca del estómago. Y como usted decía, tiene mucha relación con el reflujo también, ¿no? Lo que pasa es que el reflujo es un síntoma que es muy específico y no necesariamente relacionado con cáncer. Y mucha gente puede tener reflujo, así que no es un síntoma muy específico, pero evidentemente el reflujo es un síntoma que lleva a consultar. Pero este malestar persistente en la boca del estómago, que nosotros le llamamos dispepsia, más algunos de estos otros síntomas que usted mencionó que ya son de preocupación, porque ponerse a vomitar, bajar de peso o incluso vomitar con sangre, son síntomas ya de una situación más compleja y esa tiene que llevar a una consulta ya casi como de emergencia. Perfecto. La idea es consultar cuando uno tiene, se acerca a los 40 años, cuando uno piensa que tiene algún factor de riesgo o ante el más mínimo malestar abdominal en la boca del estómago, empezar ya a consultar y hacerse sus primeros exámenes para poder hacerlo con tiempo. Usted es oncólogo gástrico, pero también alguien iría al gastroenterólogo. Muchos de ellos muy saturados hoy en día. Es difícil encontrar ahora para un gastroenterólogo o son varios meses más adelante. Bueno, aquí en el diagnóstico del cáncer gástrico opera un equipo multidisciplinario y ahí está el gastroenterólogo que es central en el análisis de estos síntomas que ustedes comentaron y es el que hace la endoscopía también. El cirujano digestivo también es otro de los especialistas que ve mucho esta enfermedad, así que puede ser una forma de acudir a la consulta. Los oncólogos también tienen mucho conocimiento de esto. Sobre todo cuando hablamos, insistimos en eso, de antecedentes familiares de algún tipo de patología oncológica. Exactamente. Pero su médico de cabecera también puede ser una consulta, porque si está teniendo alguna molestia, ya él lo puede orientar. No necesita ir al especialista de entrada, sino que puede ir a su médico de cabecera, a su médico general y si le comenta estos síntomas y que tiene la preocupación por esta enfermedad tan frecuente en Chile, seguramente él lo va a conducir. Perfecto. Doctor, es muy importante lo que vamos a hablar a continuación, que es sobre los tratamientos, pero antes lo quería invitar a usted y también a toda la gente en sus casas a una breve pausa y recordarles también que pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a través del hashtag El Especialista Responde. Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo. En la mayoría de los casos, se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, Ver Bien, Vivir Mejor. Volvimos después de esta brevísima pausa, apenas les dimos tiempo para mandar alguna de sus preguntas o comentarios con el hashtag El Especialista Responde, pero todavía tiene tiempo para seguir haciéndolo en este segundo bloque del programa, que conversamos junto al doctor Marcelo Garrido. Él es oncólogo gástrico de Clínica Indiza y tantas otras labores más que desempeña el doctor a cargo, digamos, de ver, de analizar respecto al cáncer gástrico, que es lo que estamos hablando ahora. Doctor, estábamos en el tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos para una vez que se detecta esta patología? Bueno, los tratamientos del cáncer gástrico es en un equipo multidisciplinario. Se necesitan muchos doctores interactuando entre ellos para poder hacer el tratamiento en el momento y la forma adecuada. Entonces, los pilares del tratamiento serían la cirugía, que implica sacar el estómago, la quimioterapia, que consiste en administrar drogas a la vena para poder matar las células tumorales, la radioterapia es otro pilar del tratamiento que hace lo mismo, un tratamiento más localizado para matar las células tumorales, la inmunoterapia en el último tiempo ha entrado como un pilar sólido para el tratamiento de la enfermedad. Es un tratamiento más innovador dentro de esta patología. Más innovador, pero con tanta relevancia como los otros que le he comentado, y un formato de administración del tratamiento que se llama oncología de precisión, que consiste en detectar las mutaciones o alteraciones moleculares que tiene el tumor del paciente y en base a eso indicar un tratamiento. Entonces, esos serían como los pilares con los que uno se maneja para poder ofrecer a los pacientes. La cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y la oncología de precisión. Me gustaría profundizar en estos dos últimos que son quizás lo que menos ha escuchado la gente en sus casas cuando escuchan sobre este tipo de tratamientos ante cualquier patología oncológica. En el caso de la inmunoterapia, ¿se lleva a cabo junto a las otras terapias? Claro. La inmunoterapia es una modalidad de tratamiento que empezó a adquirir mucha relevancia en prácticamente todos los cánceres. Recuerde que los premios Nobel hace unos años atrás fueron por el descubrimiento de algunos marcadores relacionados con la activación del sistema inmune. De ahí en adelante se desarrolló de manera estrepitosa una serie de medicamentos y drogas, anticuerpos monoclonales, para modular el sistema inmune y esta modulación es muy potente para los pacientes con cáncer. Bueno, cáncer gástrico no ha sido la excepción y ya llegamos a que la combinación de una de las inmunoterapias que se llama Nivolumab con la quimioterapia, que era nuestro estándar hasta antes en los pacientes que tienen metástasis, es el nuevo estándar de tratamiento. ¿Mejora la sobrevida? Claro, lo que ha demostrado es que mejora la sobrevida, la posibilidad de que el tumor se achique o tasa de respuesta también mejora, se incrementa un poquito la toxicidad como es de esperar, cada vez que uno agrega un fármaco nuevo se incrementa la toxicidad, pero aún así mantienen los pacientes buena calidad de vida y lo más importante es que mejora la sobrevida sobre lo mejor que teníamos antes que eran distintos esquemas de quimioterapia. Perfecto. Y la oncología de precisión, doctor, que claro, yo no lo había escuchado tanto, pero como dice usted, también tiene mucho que ver con lo que tenga ese determinado paciente para poder darle un tratamiento adecuado a su cuadro clínico en cuestión. Exacto. La oncología de precisión consiste en determinar las características biológicas que tiene el tumor. Nosotros hoy en día lo hacemos a través de la detección de mutaciones, pero en el futuro puede ser otro tipo de cosa. Y en base a ese tipo de alteraciones uno predice qué medicamentos puede funcionar mejor. Obviamente hay estudios que muestran previamente que ese fármaco es muy selectivo para esa alteración. De esa forma también hay tratamientos altamente potentes y mucha investigación que se desarrolla actualmente, incluso ahora en Chile, empezando a combinar todo, ¿no es cierto? Combinar la inmunoterapia con medicina de precisión, combinando la quimioterapia con la oncología de precisión. Así que vemos el futuro del tratamiento sistémico del cáncer gástrico con mucha esperanza a nosotros. La medicina y la ciencia van avanzando. Eso es lo bueno. La buena noticia es que siempre van apareciendo este tipo de tratamientos, fórmulas nuevas para atacar un problema que existe hace mucho tiempo. Doctor, ¿le parece que revisemos alguna de las preguntas que nos han ido llegando y que envían ustedes desde sus casas con el hashtag? El Especialista Responde a través de Instagram. Por ejemplo, Fran nos pregunta a una persona con cáncer operado hace 10 años. Le quitaron el 90% de su estómago. ¿Qué probabilidades hay que el cáncer vuelva a aparecer? Bueno, gracias a Dios tiene una cirugía hace mucho tiempo. Si es casi 10 años, nosotros asumimos que después del quinto año de ese paciente lo consideramos curado. Así que, si bien es cierto, me ha tocado ver algunos pacientitos que la enfermedad ha vuelto después de mucho tiempo. Son una rareza y los recuerdo porque son muy particulares. Pero la mayoría de los pacientes después del quinto año ya se consideran curados. Ya, entonces fue una buena noticia acá la persona que haya tenido relación con quien hizo la pregunta que al menos ha podido sobrevivir luego de este cáncer que puede llegar a ser muy agresivo. No sabemos en qué etapa se lo detectaron en este caso, pero puede llegar a ser muy agresivo, ¿no? Bueno, el manejo multidisciplinario combinando la quimioterapia con la cirugía o la radioterapia es bastante exitoso y si uno lo hace bien, los pacientes pueden tener larga sobrevida como este paciente. Perfecto. Doctor, revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Cecilia Andrea Brecas nos pregunta, ¿este tipo de cáncer es operable? ¿Tiene relación con el anterior también para recordarles a todas las personas lo que hemos ido hablando en el programa? ¿Tiene cirugía este? Exactamente. Este tumor, mientras más pequeñito se diagnostique, mejores chances con la cirugía. Incluso cuando está en etapas muy localizadas, esto que nosotros llamamos etapa 1, los pacientes se pueden curar solo con la cirugía. Ya cuando está un poquitito más avanzado en las otras etapas como 2 y 3, uno debe combinar la quimioterapia con la cirugía. Por este avance de las células cancerígenas a otros lados. Tratar de controlar la enfermedad primero con la quimioterapia y después ir a la cirugía. Eso le llamamos quimioterapia perioperatoria. Perfecto. Por eso es importante entonces, y lo volvemos a remarcar acá, la detección precoz y eso va acompañado de una conciencia también de los pacientes, sobre todo cuando hay factores de riesgo involucrados a consultar antes de cualquier síntoma incluso. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Ignacio Gamboa pregunta, ¿cuáles son los principales síntomas y cómo puedo evitar de tener cáncer gástrico? ¿Se puede evitar así tal cual? Yo creo que sí. Bueno, los principales síntomas los habíamos conversado, ¿no es cierto? Dolor abdominal en la boca del estómago o dolor abdominal epigástrico o un disconfort abdominal solamente, que nosotros le llamamos dispepsia. ¿En todo momento o después de comer? En todo momento. Evidentemente, si los síntomas empeoran después de la ingesta o si no puede comer volúmenes suficientes o si aparecen síntomas más delicados como vómito, con mayor razón se debe consultar. Y evitarlo, bueno, lo más importante para evitar el cáncer gástrico es evitar sus factores de riesgo. Entonces, comer comida saludable, que sean de buena procedencia, comidas limpias, comer abundante cantidad de frutas y verduras, que es un factor protector. Una buena alimentación, una alimentación balanceada, ¿no? Exacto. Hacer actividad física para no ser gordito, porque el ser gordito aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad, especialmente en la unión gastroesofágica, como lo comentábamos. Y estar consultando con su médico para hacerse una endoscopía a partir de los 40 años para ver si existe infección por helicobacter pylori. Si existe infección por helicobacter pylori, es muy importante tratarlo. Eso se trata con antibióticos. Nosotros le llamamos erradicación. La erradicación de helicobacter pylori puede evitar que se desarrolle a futuro el cáncer gástrico. Perfecto. Veamos otra de las preguntas, a ver si nos quedan todavía algunas consultas que nos han hecho llegar. Yasmita Rojas nos pregunta, ¿qué examen me debo hacer para detectar ese cáncer? Ya daba usted la respuesta en la pregunta anterior, ¿no? Pero quizás, Yasmita está orientada o tiene conocimientos de otro tipo, porque en la forma de detectar esta enfermedad ha habido mucho avance del conocimiento. Sin duda que a mí la que me parece más fácil, accesible, porque tengo inmediatamente acceso al tumor, al tipo de célula, es la endoscopía. Hay información más acabada. Exacto. Tenemos una información mucho más amplia del cuadro. Pero hay formas no invasivas, porque la endoscopía implica colocarse un tubito por la garganta, que casi siempre se hace con algún nivel de sedación y termina siendo bastante cómodo igual. Pero mucha gente le tiene miedo a hacerse este examen. Entonces hay algunos procedimientos que son no invasivos, que consisten en ir a detectar, por ejemplo, si la persona está infectada con la bacteria, buscando sus antígenos, o tomando exámenes de sangre, viendo si es que hay algunos elementos de esta inflamación prolongada, que tú comentabas, que nosotros también le llamamos atrofia. Entonces esas son formas no invasivas de empezar a hacer una detección de las lesiones preneoplásicas. Y obviamente la que ya va más certera, porque va a mirar la zona del tumor y qué tipo de células tiene, que sería la endoscopía. La endoscopía ya directamente es un poco más invasiva, se le podría llamar, pero como usted bien dice, que quitarle el miedo porque tiene un cierto tipo de sedación, tampoco es tan incómodo, o sea, le aseguramos que es mucho mejor detectar tempranamente a esperar este paso que luego con los síntomas sí o sí va a tener que hacerse algún tipo de este examen. Es un examen que se hace rutinariamente en prácticamente todos los centros clínicos, o sea que hay mucha experiencia en hacerlo. Y lo otro es que suele ser un procedimiento bastante ambulatorio, o sea, los pacientes llegan, se hacen su procedimiento, se espera que se recuperen de este sueño que tienen durante el procedimiento y se pueden ir a casa. Perfecto. Doctor, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿algo que se nos quede en el tintero respecto al cáncer gástrico o algún tratamiento o respecto al financiamiento también de este tipo, cómo enfrentar una patología de este tipo? Bueno, sin duda que el problema grande que nosotros tenemos es el paciente con cáncer gástrico que tiene metástasis, porque la gran mayoría de los pacientes que nos consultan llegan con enfermedad avanzada. Nosotros le llamamos cáncer gástrico metastásico. Podría decirle que entre el 60 al 80% de las veces los pacientes llegan con la enfermedad avanzada. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, frente a síntomas, consultar primero a su médico de cabecera para no inundar centros de especialistas y el que lo puede derivar al especialista que le parece más pertinente. Lo más importante es que, aunque la enfermedad esté metastásica, esto se puede controlar bien. Tenemos tratamiento, mucha experiencia ya haciendo quimioterapia, cada vez menos tóxica, cada vez mejora más la calidad de vida y ahora ya tenemos nuevas aprobaciones en Chile, combinando con inmunoterapia. Entonces, ya mejoramos los resultados de lo que ya sabíamos hacer bastante bien previamente. Y se incorpora mucha investigación clínica para poder ir avanzando paso a paso hacia mejores resultados con los pacientes, con la oncología de precisión. Yo veo con, si bien es cierto, me toca ver muchos pacientes con enfermedad metastásica, veo también con mucha esperanza todos estos avances que hemos tenido, como que los avances de la ciencia se aceleran cada vez más y los podemos aplicar en los pacientes. Y nuestras agencias regulatorias han ido bastante rápido en las aprobaciones de los fármacos y también yo sé que hay grandes esfuerzos por los sistemas de financiamiento como GES o drogas de alto costo para poder ir incorporando estos fármacos. Así que yo sé que están haciendo grandes esfuerzos para ir incorporándolo. Creo que vamos por el camino correcto. Evidentemente somos un país que es relativamente pobre en este sentido, así que tenemos que ser muy inteligentes en la incorporación de fármacos, pero creo que vamos por el camino correcto. Perfecto. Y poner de nuestra parte, en el sentido del paciente, con este diagnóstico precoz, yendo tempranamente y alimentándonos y viviendo, tratando de vivir mejor, menos sedentario, que también tratamos de impulsarlo en el programa. Los invitamos también a buscar más información. En nuestro portal 24horas.cl prepararon un artículo respecto al cáncer gástrico y recuerde que puede revisar este o cualquier capítulo del Especialista Responde en la sección Programas. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta jornada y, bueno, gracias a todos por su sintonía. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué, doctor. Usted y todos los especialistas con su agenda muy llena siempre se hacen su espacio, así que les agradecemos un montón, sobre todo esta visión más optimista de que va la ciencia avanzando para mejorar los tratamientos. Gracias, doctor, de nuevo. Y gracias a todos por acompañarnos en este programa. Nos vemos. El Especialista Responde El Especialista Responde El Especialista Responde El Especialista Responde El Especialista Responde